Las imperfecciones en la piel, entre ellas la hiperpigmentación o el tono desigual, pueden ser causados por problemas de la vida moderna, como puede ser la mala nutrición, el estrés crónico que sufrimos diariamente o por los desequilibrios del bioma de la piel. Pero que sepas que es posible tratar estas imperfecciones de manera suave pero efectiva, una vez sepamos sus causas para poder atacarla. Illuminate Serum está diseñado para dar solución a la hiperpigmentación y a la piel dañada por el sol, la piel estropeada por el sol, que llegan a salir esas manchas oscuritas que nos pasa a todos después del verano. Este serum está libre de parabenos, de SLS, de SLES, de PEX, DEA, aceite mineral, siliconas y fragancias sintéticas. Como todos los serums de S5, es ideal también para las pieles más sensibles. ¿Cuáles son sus principales activos? Pues una mezcla de 7 plantas alpinas capaces de reducir la apariencia de la pigmentación y unificar el tono de la piel, la maca de alta actitud, que estimula la renovación celular y aumenta la luminosidad, y por último, y muy conocido, la vitamina C, que se apoya en la síntesis de colágeno y el brillo de la piel para dar a la piel un tono bien radiante y saludable. Con solo un frasco ya notarás una diferencia significativa con esas manchas oscuras. Verás como poquito a poco se van aclarando. Usa este serum de día y o de noche antes de tu crema hidradante, o bien, si lo prefieres, puedes usarlo solo si ya tienes suficiente. A veces como tratamiento de noche, justo después de la limpieza y la tonificación, se podría utilizar solo y así durante la noche, que es cuando las células de la piel se renuevan, es cuando este serum actuaría mejor para tus manchas. ¿Pero realmente piensas que por ser orgánico no vas a obtener resultados? Pues lamentamos llevarte la contraria, no nos gusta, pero lo vamos a hacer. Es sorprendentemente efectivo.